¿Qué es GELICART y para qué sirve? GELICART es colágeno hidrolizado en polvo que sirve como suplemento alimenticio para personas en edad avanzada o con mucha actividad física. ¿Qué precio tiene GELICART? El precio de GELICART oscila entre los 1.000 pesos mexicanos y 1.200 en farmacias minoristas de México. ¿Qué beneficios tiene el GELICART? GELICART ayuda a incrementar la producción de colágeno en el cartílago de las articulaciones. GELICART aumenta la movilidad e incrementa la fuerza sobre el ejercicio. ¿Qué enfermedades cura el colágeno hidrolizado? Varios estudios han demostrado que además de que los péptidos de colágeno o los suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel al reducir las arrugas y la resequedad. Aseguran que el colágeno hidrolizado puede ayudar a fortalecer las articulaciones y así combatir el dolor causado por enfermedades como la osteoartritis. ¿Cuál es la diferencia entre GELICART y GELICART ACTION? Ambas presentaciones de GELICART ayuda en la prolongación de las articulaciones y ayudan a recuperar la fuerza en ellas. Sin embargo, hay algunos beneficios extras entre cada uno. GELICART Tiene como objetivo primario ayudar en la producción de colágeno a nivel del cartílago de las articulaciones. Es libre de grasas y azúcar. No tiene olor ni sabor. GELICART ACTION Fortalece los músculos con proteínas bioactivas y ayuda a recuperar la fuerza. GELICART ACTION ayuda a aumentar la grasa magra y reducir el tejido graso. Adicional ayuda a incrementar la fuerza contra el ejercicio. ¿Cómo tomar GELICART? Antes de administrarse este u otro suplemento alimenticio, es importante que visite previamente al médico o nutriólogo, quien podrá dar una instrucción detallada de la dosis que debe seguir de acuerdo con su padecimiento. No se automedique. Se recomienda tomar uno sobre diario de GELICART durante el desayuno. Diluya el contenido de 1 sobre con 10 gramos de GELICART en un vaso con la bebida de su preferencia e ingiéralo. No debe ser gasificafa o alcohólica. GELICART no cambia ni el olor ni el sabor de la bebida. ¿Cuál es la mejor hora para tomar GELICART? Si eres una persona con alta actividad física, deportista, se recomienda tomar GELICART 30 a 40 minutos antes de la actividad física. Si desea mejorar la salud ósea y las articulaciones, lo mejor es consumir el colágeno en la noche o al menos una hora alejado del consumo de los alimentos de la cena. ¿Dónde comprar GELICART? Si necesita comprar GELICART en México, se podrá encontrar en los principales puntos de venta de farmacias minoristas. También es posible comprar GELICART, así como encontrar mejores precios y promociones en tiendas en línea. Efectos secundarios de GELICART Aunque no se han reportado síntomas adversos importantes en la salud de quienes consumen GELICART, hay registros de algunos efectos comunes que provocan suplementos de colágeno, como Mal sabor en la boca Acidez estomacal Sensación de llenura Contraindicaciones de GELICART Es importante tener en cuenta que este suplemento alimenticio está contraindicado para pacientes que sufran Hipersensibilidad o alergia a los componentes de la fórmula Alergia al colágeno No utilizar durante el embarazo, lactancia, ni en niños menores de 12 años No celebración de la noche Es una止 Developación de GELICART Candentaldo Detox Tal de Confio Tan de Defender Soft Ce Gracias.